Canal 6 TV Una mujer fue detenida por elementos de seguridad de la tienda departamental Walmart que se ubica en Plaza Comercial Cortijo Ixtapaluca. Según la versión por parte de los encargados de la tienda, la mujer intentó sacar sin pagar al menos dos botellas de tequila, por lo que al momento de salir del negocio con la mercancía hurtada, fue interceptada por mujeres encargadas de la seguridad del establecimiento. Al inicio, la mujer negó la acusación que le hicieron los oficiales, pero después de realizarle una revisión, le fueron encontradas las botellas al interior del bolso que llevaba. De inmediato, el gerente de la tienda solicitó vía radio la presencia de la Policía Municipal para que la mujer fuera puesta ante el Ministerio Público por el delito de robo.